Cinco parejas, un gran premio, solo una podrá ganar el regalo de sus sueños. En cada reto demostrarán si son el uno para el otro. ¿Quiénes sean los más compatibles? Y descubre quién puede ser la pareja ideal. Lunes a viernes a las 6 de la tarde por Azteca 1.